El reloj de cuerdas suspendido El teléfono desconectado en una mesa, dos copas de vino Y a la noche cerró en la mano Una luz rosada imaginamos, comenzamos a comprobar el vino Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche cerró en la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó lugar que no estuviera en mí Besos, verduras, que derroches de amor, cuanta locura Besos, verduras, que derroches de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna, Dios mío Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, verduras, que derroches de amor, cuanta locura Besos, verduras, que derroches de amor, cuanta locura Parecíamos los irracionales que se iban a morir mañana Derrochados no importa banal, las reservas de los manantiales Parecíamos los irracionales que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó lugar que no estuviera en mí Besos, verduras, que derroches de amor, cuanta locura Besos, verduras, que derroches de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna, Dios mío Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, verduras, que derroches de amor, cuanta locura 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 Besos, verduras, 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 cuanta locura